Se prepara Protección Civil de Acayucan, Veracruz, ante la próxima temporada de incendios. Comienza a tomar medidas de prevención Protección Civil de Acayucan, Veracruz, ante próxima temporada de incendio de pastizales. Así lo da a conocer el profesor Juan Cordero Herrera, encargado de esta corporación de emergencia, quien menciona que se está trabajando con las unidades mediante mantenimiento para asistir cualquier caso de incendio. Para la preparación de todos estos pastizales, ahorita compusimos las bombitas espesoras, se le dio mantenimiento por motivo de que hemos pedido refacciones y no nos las han dado, pero ahorita ya le buscamos remedio y estamos preparados para cualquier incendio que haya de pastizales, en la cual el bombero también ahorita tiene mantenimiento, tiene todo para poder atacar cualquier situación de incendio que haya. Por otra parte, ya fueron conformadas las brigadas en las diferentes comunidades que comprenden el municipio de Acayucan, y a su vez se mantendrá bajo supervisión el sector comercial, ya que cada empresa debe contar con un comité interno de protección civil, donde se cuente con las diversas especificaciones sobre las zonas con mayor riesgo ante cualquier contingencia. Hoteles, tiendas de autoservicio, gasolineras, gaseras, los mercados principalmente, estamos solicitando su comité interno de protección civil con sus tres brigadas, que es primeros auxilios contra incendios y evacuación y rescate.